¡Suscríbete al canal! Ya está Ferreira, va más sola, el primer palo, viene el centro, Gassiani, el rebote Gassiani, ¡gooo! Ha ejecutado mucho centro, ha pasado mucho el ataque Molina, quizás, bueno, le han faltado los últimos metros, ¿no? Para generar alguna jugada de peligro, se nubla San Martín cuando llega a los últimos metros, le ha pasado lo largo. Si no es mal, corre Fernández, lo pide Larga Cunia, se viene Fernández, la réplica de Ríeter a Fernández, con todo el piso Monje. La peina más sola, la pelota le queda ahora a Monje, Monje que va, Monje que va, pasaba Cerato y ¡está! ¡Bruela! ¡Bruela, bruela, bruela, bruela! Voló, 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 voló y voló contra su caño derecho, le ahogó el grito de gol al Monje. Tiro libre para el instituto. 13-30, va la gloria, Monje y el centro, muy bueno, y este, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! Victoria justamente para el equipo del Rojo, que por ahora empata. Mala entrega de Zoloa y buena pelota de Monje, y va Amazola. Miren, Cordá, ahora Monje, va Monje, la marca de Barrienton pasó, Monje, el toque hacia atrás, al medio, Bochi. Bueno, por eso lo marcaba, ¿no? Ya no es el goleador, pero aporta mucho. ¡Viene Monje, Parnissari! A mi Livia, que no ha tenido buena tarde, me la puede pechizcar, ese Monje que entró muy bien. Llegar P2, una carecita y a cambiarla por la derecha. Y allí empieza... Con todas las pelotas cómodas, todo lo contrario, pero no importa. ¡Viene Monje por aquí, va Monje, insiste Monje! Pasó Monje, y va a haber más, Rodríguez va al segundo paro, señores. Tiene la pelota Watson, a ver. Acuña, la regalaron, y va Monje. Gregorio a la derecha, el tema es que no lo puede ver Monje. Sigue Monje, cara a cara con Murillo. Cruzó la mitad de la cancha, ahora sí se perfiló Monje. ¡Qué buen cambio de frente para Gregorio! Le bajó Rodríguez, cara a cara con Insú. Cortita para Corda, Corda que avanza con el Pato Cuchi. Atrás el balón, otra vez para Monje, remata abajo, seguro. Gastón. Y no puede Watson, Monje. Va por la individual, le dio al arco Monje. Va Arlazina, que la bolsa y la controla. Al menos llegará el empate. Allí está Neyen, intentaba el taco. Le va cortando el juego Gómez. Toca para Monje, la pelota para Molina. Corre Molina, está adelantado Molina. Va Parnizare, va Parnizare, metió para Monje. Le pasa por afuera Corda. Este es Monje, ya lo vio, la metió para Corda. Va Instituto, quiere... Se le escapó, la quiso dejar correr pensando que alguien venía más cerca. Monje, no podía Melibilo. Va Rodríguez al piso Venega. Traba bien Gregorio. Va a venir el centro. Arce, Solari, quiere pasar y no puede. Buena, recuperación de Boche. Y ahora, responde Instituto. La pide Rodríguez, se mueve Cucci. El toque por abajo. Este es Watson, la suelta Watson. Boche, se aseja en la mitad de la cancha. La pide otra vez Watson. Rodríguez, buena combinación. Se muestra Graciani. El toque por abajo. Watson, la soltó bien para... Se viene Boneto el 17 en Quilmes. ¿Julian? Julián. La pelota en la salida, otra vez el jugador Monje. Juega para adentro para Watson. La pierde con Moreno. La recuperación de Belgrano. Ahora la perdieron. La sacó Malongo. Viene por adentro Cucci. Tírasela, tírasela. Este es Monje. Señores. ¿Dimbró? ¿Lateral o tiro de esquina? Lateral, me parece. Está mirando el de sugo. Y claro. Suá que jugó mucho tiempo en Chacarita. Monje. Watson. Que renta por derecha. La toca al... Y fíjate que no hay diferencias. No, no, no. Lo que es el campeonato es durísimo. Muy parejo. Después, obviamente, en el largo plazo, que juega mejor, que tiene mayor jerarquía. La chaca ahora. Gracián y la pierde. Juega Domque. Mete con todo blanco. Gana Monje. Lucha Monje. Hay falta. Tiro libre. Para Instituto. Los latidos. Últimas páginas. El segundo capítulo de la historia. Dice uno a uno para cada lado. La busca ahora Monje. Va Monje. Espera el centro Watson por el segundo palo. No lo vieron. Va Monje. Quiró Monje. Jugó para Bochy. El cabezazo de Kipes. Una de las figuras de Brown. La va buscando ahora Monje. Quiere Monje. La hizo bien Monje. Va Monje. Quiere Monje. Va Monje. Abrió Monje. Abrió muy bien. Jugó para Godoy. Godoy. ¿Qué pasa? Falta, 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 falta. Está, no, dice el árbol. Del otro lado. De la pantalla. La cinta de Instituto. Disfrutando y sufriendo el partido. Señores. Viene por adentro para buscar la pelota Cucci. A ver si... Gracias a mí. Instituto la tiene nuevamente Forever. Mal pase hacia atrás. Ya la tiene Cucci. Cucci tocaba para Watson. Watson que abre para Monje. Se viene a toda velocidad la contra Instituto. Monje que engancha. Trastabilia su marcador. La va a cambiar de frente Monje. Por aquel lado se viene a toda velocidad. El remate. Mochi. Monje. Para, para la desgraciación y con las palmas hacia abajo. Tranquilo. Monje. Va para Corda. La controla con el pecho Corda. Cerrado. Mala gloria con el resto que le queda. 25. Quedan 20 monedas. Sufren en Adrogué. Aferrándose a una victoria muy, pero muy valiosa. Que cotiza en criptomonedas. El centro que viene de Monje. Giró Molina dentro del área. Reclama. Pochi. Más sola. Monje. Más sola. Este es Ortega. La pide larga Monje. Y atención que corre Monje. La diagonal es de Rodríguez. ¿Dónde fue el arquero? Rodríguez. Le queda Monje. Y está el segundo. Monje enganchó. Monje. Más sola. Más sola. Más sola. Lo trabaron justo a Más sola. Monje. Monje. Se la quiso dejar a Rodríguez. Allí está Monje. Centro. Pega en Chaparro. Lo que acaba de perder Instituto. Que insiste ahora. Viene para Rodríguez. Viene para Rodríguez. Viene para Rodríguez. Es Cause La Vida. Viene para Rodríguez. Viene para Rodríguez. Quartet.